La cosecha es copiosa, aunque escasos los labradores. Durante siglos, profetas y sabios han sugerido que si una décima parte de un 1% de la humanidad colaborara en un esfuerzo unificado, se podría cambiar la conciencia del mundo entero. Si esas cifras son exactas, entonces un número sorprendentemente reducido de personas podría plantar las semillas de grandes posibilidades. En estos momentos se calcula que la población del planeta asciende a aproximadamente 6.000 millones de habitantes, un 1% de nuestra familia global serían 60 millones de personas y una décima parte de ese número, alrededor de 6 millones. 6 millones de personas representan escasamente tres cuartos de la población de Los Ángeles. Aunque estas estadísticas puedan representar un número óptimo para producir un cambio, los estudios de Jerusalén y de otros grandes centros urbanos dan a entender que las cifras para iniciar semejante cambio pueden ser aún menores. Los estudios indican que los primeros efectos de la meditación u oración masiva fueron observables cuando el número de participantes en las oraciones era superior a la raíz cuadrada del 1% de la población. En una ciudad de un millón de personas, por ejemplo, este valor representa sólo 100 personas. Aplicar los descubrimientos localizados en las ciudades donde se han realizado las pruebas a una población mayor a escala mundial puede suponer la obtención de poderosos e inesperados resultados. La raíz cuadrada de un 1% de la población del planeta, que representa sólo una fracción de los cálculos antiguos, supone únicamente una cifra inferior a 8.000 personas. Con la llegada de Internet y las comunicaciones informatizadas, organizar meditaciones u oraciones coordinadas que sean seguidas por un mínimo de 8.000 personas es bastante viable. Como es natural, esta cifra representa sólo el mínimo requerido para que empiece el efecto, una especie de umbral. Cuanto mayor sea el número de participantes, más se acelerará el efecto. Estas cifras nos recuerdan las antiguas admoniciones en las que nos decían que unas pocas personas pueden provocar un cambio en el mundo. Quizás esta sea la semilla de mostaza de la parábola que Jesús utilizó para demostrar la cantidad de fe requerida a sus seguidores. Respecto a esta fe, en el Evangelio Cuse nos recuerda que la cosecha es copiosa, aunque escasos los labradores. Con las pruebas de semejante potencial, ¿cuáles son las implicaciones de dirigir este poder colectivo hacia los grandes retos de nuestro tiempo? Quizá ya hayamos presenciado el efecto de estas elecciones globales en ejemplos como la oración por la paz la víspera de la acción militar contra Irak en el mes de noviembre de 1998. Pensar los pensamientos de los ángeles. Eruditos, investigadores y científicos han identificado las condiciones que creen que precipitarían desastres de proporciones catastróficas bien entrado el siglo XXI. Una combinación de política, cambio social y patrones climáticos destructivos ya se han cobrado las vidas de cientos de miles de personas, principalmente mujeres y niños, a finales del siglo XX. Aunque se están realizando esfuerzos bienintencionados para aliviar las condiciones actuales, estos en el mejor de los casos han dado resultados solo temporalmente. En lugar de contemplar los tratados políticos y soluciones militares como respuestas, quizás ahora sea el momento de reconocerlos como puentes para una nueva forma de pensamiento. Parece que hemos alcanzado un momento crítico en la evolución de los gobiernos y de las naciones, cuando el patrón de las exigencias seguido de la fuerza sencillamente no funciona como antes, ni tan siquiera como hace 50 años. El uso inteligente de la fuerza puede servirnos en casos aislados de breve duración. Cada vez que aplicamos un vendaje militar, es como colocar nuestro dedo sobre una raja en la estructura de un globo lleno de agua. Lo que parece ser un arreglo para una parte del globo, se convierte en una protuberancia en otro lugar del mismo. Esto es justamente lo que está sucediendo en el escenario de la política global. Para cambiar las situaciones que propician la guerra, la opresión y el sufrimiento de las masas, hemos de cambiar la forma de pensar que ha permitido que aquellas se produjeran. Vivimos en un mundo de consentimiento colectivo. Las condiciones que propician la guerra y el sufrimiento a gran escala reflejan los elementos que hacen posibles tales condiciones a pequeña escala. Una vez es conscientemente y otras no, consentimos expresiones de la voluntad de nuestro grupo de modos que jamás habríamos sospechado. En planos en que ni siquiera somos conscientes, nuestros pensamientos, actitudes y acciones diarias entre nosotros, contribuyen a las creencias colectivas que aceptan las guerras y el sufrimiento en el mundo. Por ejemplo, la creación de una mentalidad bélica de estar a la espera y prepararse para el conflicto en nuestro internacional mundo sólo puede suceder si permitimos este tipo de conflictos en nuestra vida personal. En la medida en que vivimos episodios individuales de adoptar una actitud defensiva en los romances o en las relaciones personales, de burlarnos de los demás en la escuela y de crear estrategias para estar por encima de nuestros compañeros de trabajo y de la competencia. La física cuántica nos recuerda que estas expresiones individuales de nuestras vidas preparan el camino para expresiones similares de magnitud muy amplificada en otro tiempo y lugar. Para conocer la paz en nuestro mundo, hemos de convertirnos en paz. Desde la perspectiva cuántica, no tiene mucho sentido empujar a los demás con impaciencia para poder aparcar o ir haciendo maniobras salvajes de adelantamiento o cerrando el paso a otros vehículos en nuestra desenfrenada carrera por la ciudad para asistir a un mitin en pro de la paz mundial. La sutileza de este concepto la vi todavía más clara en los momentos finales de una entrevista que me hicieron poco después de que comenzara la crisis de Kosovo a principios de 1999. En una emisora de radio que se escuchaba por todo Estados Unidos, el moderador nos había dedicado amablemente la primera hora del programa en directo para que desarrolláramos conceptos y ofreciéramos alguna pincelada sobre la teoría de la posibilidad antes de que empezaran las llamadas con preguntas. Acababa de terminar la descripción de los conceptos cuánticos sobre la multiplicidad de resultados y el poder de la oración para elegir nuestro futuro cuando hubo una llamada. Tras presentar a la persona que llamaba, nuestro anfitrión invitó al caballero que estaba al otro lado del aparato a que formulara su pregunta. Después de elogiar la entrevista y el programa, empezó con su pregunta. Greg, entiendo lo que has dicho sobre el poder de la oración y como cuando muchas personas rezan juntas esta tiene un mayor efecto que cuando se realiza individualmente y sin coordinación. Ahora bien, prosiguió, mi pregunta es, ¿por qué no organizas una vigilia y utilizamos el poder de la oración para provocarle un ataque al corazón al dictador responsable de todos estos problemas en Europa del Este? Se produjo un incómodo silencio en el ambiente, mientras tanto el moderador como yo nos recuperábamos de la pregunta. Supongo que esta pregunta es para mí, dije rompiendo el silencio. Toda tuya, Greg, respondió el moderador. Quitar la vida a un líder político, aunque sea para detener la violencia en su país, supone perder el propósito del poder de la oración. Es justamente esta forma de pensar la que ha permitido las atrocidades de la guerra, respondí. Aunque podamos engañamos pensando que cobrándonos una vida se ha resuelto el problema inmediato, en algún lugar, en otra parte del mundo, veremos las consecuencias de nuestras acciones, posiblemente de formas que jamás podríamos esperar. La oración trasciende la imposición de nuestra voluntad sobre los demás. Mediante el empleo de nuestra ciencia del sentimiento para atraer nuevas posibilidades a una situación existente, la oración representa nuestra oportunidad de convertirnos en algo más que en esos ciclos. Creo que entiendo lo que dices, respondió. No lo había pensado desde ese punto de vista. Quizá, en lugar de matarle, bastaría con herirle. Quizás eso resolvería el problema. El moderador interrumpió con un anuncio, tras el cual tuve la oportunidad de resumir nuestra entrevista y cerrar el programa. Durante el resto de la tarde y varios días después, pensé en la persona que había llamado y en el sufrimiento que debía haber en su vida para llevarle a tales conclusiones. Aunque creo que su pregunta representa un punto de vista extremista, al mismo tiempo esta persona era un ejemplo de hasta qué punto está enraizado el pensamiento bélico en nuestra cultura. ¿Por qué nos sorprendemos de las matanzas en nuestros hogares, trabajos y escuelas cuando estamos de acuerdo con esa misma forma de pensar a mayor escala en nombre de la paz? Tanto si vemos nuestro mundo desde la perspectiva de las antiguas tradiciones como de la física cuántica, se nos invita a que cambiemos por completo nuestra forma de pensar respecto al modo en que hemos enfocado los conflictos en el pasado. Ambos paradigmas, la ciencia y la filosofía antigua, nos recuerdan que no pueden existir el nosotros y el ellos. Solo hay nosotros y, sin embargo, hemos desarrollado las condiciones en las que es eficaz imponer nuestra voluntad de ideas de cambio en la vida de los demás. Si echamos una mirada a los conflictos de las páginas 248 y 249, nos daremos cuenta de que, aunque estas soluciones parecían haber funcionado en el pasado, probablemente nos han conducido a una época en que tengamos que reconocer nuevas opciones en lugar de soluciones duraderas. Cuando elegimos honrar la vida en cada una de nuestras acciones cotidianas, somos testigos del poder de nuestras elecciones para acabar con la guerra y dejar obsoleta la agresividad. Con frecuencia se ha hecho referencia a la oración como a una acción pasiva. Muchas veces me han preguntado qué es lo que realmente estoy haciendo respecto a una crisis concreta en el mundo. En estos casos, la oración se ha visto como algo secundario a estar haciendo algo. Desde la perspectiva de las antiguas tradiciones que ahora cuentan con el apoyo de las investigaciones modernas, nuestra capacidad para contactar con las fuerzas del cosmos, para elegir nuestro camino por el tiempo y determinar el curso de nuestra futura historia, puede que sea la fuerza más sofisticada y poderosa con la que esté bendecido nuestro mundo. La oración es una fuerza de la creación concreta, directiva y mensurable. La oración es real. Orar es hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Las soluciones del pasado nos están fallando en el presente. La oración es el acto de volver a definir los fundamentos del odio, la violencia étnica y la guerra. La acción simplemente tiene lugar de un modo muy distinto a la idea de hacer que teníamos en el pasado. ¿Es posible que sea tan fácil? ¿Es posible que para reflejar la paz de nuestros corazones en la realidad de nuestro mundo, sencillamente se nos esté pidiendo que elijamos esa realidad sintiendo que el resultado ya se ha producido? A los ojos del mundo, los recientes acontecimientos parecen damos la razón. A las puertas del siglo XXI, estamos en el umbral de una época en que la supervivencia de nuestra especie puede depender de nuestra capacidad para combinar nuestras ciencias internas y externas. Mientras volvemos a definir nuestras afiliaciones políticas, alianzas militares y las fronteras de las naciones, el poder de la oración masiva no debe menospreciarse. Las implicaciones de aplicar nuestra tecnología de la oración a escala global quizás sean de inmensas e inconmensurables proporciones. Nuestra vida supone un momento muy especial en que, quizá por primera vez en la historia, podemos determinar el resultado del momento. Los esenios, al trascender la ciencia, la religión y las tradiciones místicas, nos dan a entender que es en este momento de la historia, mediante la utilización de nuestra ciencia perdida de la oración y de la profecía, cuando la sanación llegará a todos los seres, los encarnados y los desencarnados, y que la paz prevalecerá en todos los mundos. Durante nuestra generación, los habitantes de la tierra conocerán todos los secretos de los ángeles del cielo. Sin juzgar los acontecimientos cotidianos como buenos o malos, correctos o incorrectos, nos dicen que adoptemos una nueva visión, una opción superior en respuesta al horror de tales acontecimientos. Si los principios de la oración y la paz son válidos, entonces el dolor de los habitantes de África, de los Balcanes, de Oriente Próximo y de cualquier otro lugar donde sufran los seres humanos es también nuestro padecimiento. Los antiguos secretos de la sanación nos recuerdan que todos somos uno. Cuando aliviamos el sufrimiento de los demás, también aliviamos el nuestro. Cuando amamos a los demás, nos amamos a nosotros mismos. Cada hombre, mujer, niño y niña de este mundo tiene el poder de crear una nueva posibilidad de cambiar la forma de pensar que permite el sufrimiento. Nuestros antepasados nos prepararon para este momento. Tenemos la oportunidad de elegir un nuevo camino ante los retos que parecen ir en aumento diariamente. Se nos insta a pensar y a actuar en nuestro mundo como lo hacen aquellos que están en los cielos. Al hacerlo, despertamos una tecnología olvidada del sueño de nuestra memoria colectiva y, por fin, traeremos las cualidades del cielo a la tierra. Los eruditos de Qumran, con las palabras propias de su tiempo, registraron las enseñanzas de sus grandes maestros conservadas para momentos como este, donde el ánimo de nuestros ancestros nos da la fuerza para vivir y amar en este mundo un día más. Se nos recuerda que elevar nuestros ojos al cielo cuando los de los demás miran al suelo no es fácil. Adorar los pies de los ángeles cuando los demás veneran la fama y el dinero no es fácil. Pero quizá lo más difícil de todo sea pensar los pensamientos de los ángeles, hablar las palabras de los ángeles y actuar como lo hacen los ángeles. Finales La historia captó mi atención momentos antes de que empezara la primera noche de un seminario que duraría tres días. Durante la mayor parte de la tarde había estado pensando cómo comenzar el programa de ese día. Aunque tenía bastante claro lo que iba a hacer tras la inauguración, justamente era la introducción lo que todavía suponía un misterio. En esos momentos de incertidumbre, cuando parece que las soluciones razonables sólo son tenues destellos de posibilidades distantes, he descubierto que generalmente falta una pieza en el rompecabezas, algo en lo que todavía no he caído. Mi confianza en ese sentimiento y la certeza de que siempre han de suceder más cosas, con frecuencia toman los angustiosos momentos de pánico en una extraña calma. Entré en el comedor de nuestra casa y abrí un gran sobre que me había llegado por la mañana. Contenía varios relatos de triunfos humanos, uno de los cuales me emocionó tanto que me encontré secándome las lágrimas de la cara antes de haber terminado de leer la historia. Más tarde, ese mismo día, la compartí en directo ante una audiencia de varios cientos de personas. Esta tuvo el mismo efecto en ellas. El relato que me había llegado ese día describía un incidente que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos Especiales de 1998. Los Juegos Olímpicos Especiales se organizaron para brindar una oportunidad a niños y adultos de disfrutar juntos de una competición amistosa. Lo que distingue a estos juegos es que cada persona compite con el handicap de las condiciones mentales o físicas que les impiden participar en los Juegos Olímpicos Internacionales que acaparan la atención del mundo cada cuatro años. Este artículo era la historia de nueve niños que se hicieron amigos durante su estancia en el campus olímpico de 1998. Una mañana coincidió que todos competían juntos en la misma pista y en la misma prueba. Al sonido del disparo inicial, se lanzaron a alcanzar la meta que se encontraba en el otro extremo de la pista. Fue un niño que padecía el síndrome de Down el que hizo que este relato fuera tan especial. Mientras los otros competidores avanzaban por la pista utilizando todos sus medios para llegar a la meta, este niño redujo la marcha y miró hacia la línea de salida. Vio que uno de sus compañeros se había caído al principio de la carrera y estaba intentando levantarse. El niño del síndrome de Down se detuvo de pronto, se dio la vuelta y se dirigió hacia su amigo. Uno a uno, todos los competidores al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, dieron la vuelta y le siguieron, hasta llegar de nuevo al punto de partida, levantaron a su amigo, se cogieron todos de los brazos y juntos recorrieron la pista hasta llegar a la meta. En ese momento, esos nueve niños cambiaron las normas de la competición. Con el cronómetro todavía marcando, trascendieron los límites del tiempo y del deporte para crear una experiencia en la que cada uno terminó a su manera, pero todos a la vez. Para ellos no tenía sentido llegar a la meta sin los demás. Esta historia es importante por dos razones. Cada vez que la comparto, la imagen de los niños abrazados para llegar a la meta evoca una fuerte emoción, que lejos de provocar tristeza o frustración, las personas suelen describir como una emoción de esperanza. Esa emoción abre la puerta a nuevas situaciones en nuestras vidas. Además, esta historia supone un bellísimo ejemplo de cómo un grupo de jóvenes, con la inocencia de su amor mutuo, cambiaron el curso de su experiencia al aplicar una nueva regla a una situación establecida. A su manera, los niños de los Juegos Olímpicos Especiales nos recuerdan las grandes posibilidades que se nos brindan en nuestra vida a medida que nos adentramos en un peculiar momento de la historia. Hemos visto que es posible redefinir los parámetros de las profecías para nuestro futuro. Las pruebas nos recuerdan que nosotros intercedemos en nuestro propio nombre cada vez que respondemos a los retos de nuestra vida diaria. Quizá la mejor forma de demostramos tales posibilidades sea indagar en la naturaleza de la compasión, del tiempo, del perdón y de la oración con la visión de nuestros antepasados. Con el lenguaje de su tiempo, ellos nos recuerdan que en realidad somos uno y, que por encima de cualquier otra razón, hemos venido a este mundo para amar. Gracias. 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 Gracias.